Si hay algo que se ha convertido en las marcas distintivas del mago de Oz son sus letras, las cuales en su mayoría han sido escritas por Chus, que de alguna manera suelen llegar hacia los corazones de los fanáticos, pero también suelen generar una reflexión sobre la temática que aborda, y lo hacen de manera excelente provocando que te cuestiones sobre aspectos de la vida, como el amor, la injusticia, la naturaleza, la muerte, incluso la religión. Este último aspecto se lo ve reflejado en su disco Gaya II La Voz Dormida, cuyas líricas arremeten fuertemente a la iglesia católica y en los tiempos donde gobernaba la Santa Inquisición, y si hay una canción que por excelencia describe la temática del disco, es la cantata de El Diabo, que se ha convertido en otra canción insignia de la banda, además de ser el tema de más larga duración y formar parte de sus presentaciones. Es por eso que en este video hablaré sobre este enigmático tema y su cruda crítica hacia Dios y a su iglesia. Sin nada más que decir, comencemos. La cantata de El Diablo es la canción que cierra el álbum Gaya II La Voz Dormida, con una duración de 21 minutos y 14 segundos, narra los últimos momentos de Azak, una joven azteca prisionera de los inquisidores, condenada a la hoguera por rizarse a creer en Dios y bautizarse en nombre de Jesucristo. En el libreto del disco, también escrito por Chus, menciona que, mientras las llamas consumían el cuerpo de Azak, sus facciones se transformaban en las de una persona con síndrome de Down, y antes de morir miró a los inquisidores y dijo, En pocas palabras, la canción habla de la muerte de un indígena a manos de la iglesia católica por negarse a renunciar a sus creencias, en especial a su diosa, Gaya, la Madre Tierra, quien es condenada a la hoguera, no sin antes decirles que se vengará por todos los males que la iglesia ha cometido en nombre de Dios, y eso se puede ver reflejado en el Salmo de los Desheredados. La canción comienza con los siguientes versos en latín. Leo Jiménez, quien en ese entonces era cantante del grupo Zaratoga, junto a José Andrea, son quienes representan los diálogos y pensamientos de Azak, de alguien que ha sido injustamente condenada a morir por prevalecer sus ideales e ir en contra de la ideología católica, mientras que Víctor García, vocalista del grupo Walkray, representa al inquisidor que condena a la joven azteca a la hoguera, mientras intenta expiar sus pecados con el fuego para que después pueda ingresar al reino de los cielos. En el intermedio de la canción, José canta el lamento de Azak tras aceptar su cruel destino con los siguientes versos. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, acurrucadas morir en tu piel, han nacido secas, tienen sed, mi llanto hoy se quiere morir. Seguido de esto tenemos que su llanto ha sido escuchado por Gaya, quien le dice, Cierra los ojos y te llevaré, donde los sueños se hacen canción, la vida duele, te curaré, der mi sueña, te acuna mi voz. Dando a entender que en su peor momento no estás sola, ya que contrasta con lo anterior diciendo, Si tus lágrimas se quieren suicidar, guárdalas, pues vas a llorar, llorarás océanos de paz, duérmete, ya no hay dolor. Luego de la parte instrumental nos dan a entender que Azak se ha ido de este mundo, con la siguiente frase, Ahora al fin soy aire, y mi maldición caerá, el fin de esta iglesia muy pronto vendrá, mi voz despertará. Por último, los tres cantantes pronuncian el coro a todo pulmón, haciendo énfasis en el que hoy, Dios no está aquí ni vendrá, finalizando con sus respectivos registros vocales más altos, hasta llegar a la parte del Salmo de los Desheredados, la cual hablaré más adelante. Luego de los versos en latín, tenemos una intradicción de guitarra acústica por parte de Frank, acompañado con la flauta y violín de Fernando Ponce de León y Mohamed respectivamente, hasta que León empieza a cantar de forma tranquila, pero melancólica, sobre todo lo que pasará en la temática de la canción. Seguido de esto, aparecen las guitarras eléctricas, el bajo, la batería y el piano, quienes dan paso a Víctor García para que se desenvuelva en su papel de inquisidor, la cual interpretación es simplemente fenomenal, que termina nuevamente con otros versos en latín, diciendo Diabolus in Gaia, misid me dominus, Diabolus in Gaia, misid me dominus. Continuando con la canción, los instrumentos se unen por completo, dando como resultado un metal progresivo, power metal, metal sinfónico y metal gótico, sin olvidar por supuesto el folk metal que ha sido parte de sus inicios. León y José se desenvuelven en sus respectivos versos hasta llegar el turno de Víctor. Las tres voces se funcionan en el coro recitando el conocido. Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio. Hoy la libertad ha cerrado por defunción. Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía. Hoy no hay libertad. Hoy Dios no está aquí ni vendrá. Después de la parte más heavy, se pasa a una más tranquila y relajada por parte de Fernando y Kísquina. Y Frank, donde junto con José, darán los sentimientos de Azak ante su inevitable muerte, tal como lo mencioné en el punto anterior, no sin antes recibir el consuelo de la diosa Gaia, con interpretación vocal de Aurora Beltrán, que se sintiera la protagonista aliviada en su momento de dolor convenciendo a la que se sumerge en el sueño eterno y que todo esto pasará jurando que su muerte no será en bando. Con un solo de guitarra de Carlitos que refleja el sufrimiento de Azak, pasamos a una de las mejores líneas de la canción que reafirma el mensaje de la misma. En nombre de la libertad, la fe a uno mismo y la paz, que man las banderas, no a la religión, y que tu Dios sea canción compuesta con el corazón y que tu país sea donde te lleven los pies. Y en una canción de Mago de Oz, nunca debe faltar la parte folk, pero esta vez el violín y la flauta quedan opacadas ante el sonido de las gaitas escocesas, que en lo personal es mi parte favorita del instrumental. Luego de la parte folk, tenemos una sección de solos de guitarra por parte del recién ingresado Jorge Salán, quien demuestra su destreza como el tercer guitarrista de Mago, y como no, sí se acopla muy bien con Carlitos y Frank, que al igual que los tres cantantes, los tres guitarristas se unen para formar un solo compartido, combinando perfectamente hasta que vuelvan al tempo original de la canción, indicando que está llegando a su fin por parte de José, mostrando a una saga en busca de vengancias a la iglesia católica por su injusta muerte. Víctor es el primero en recitar el coro por última vez, seguido por José hasta terminar con Leo, uniéndose nuevamente por dar un agudo muy potente, concluyendo con esta magnífica interpretación, no sin antes de lo más importante. Luego de haber escuchado toda la canción, existe una parte que resume su tesis y del álbum entero. Todo comienza con lo que parece ser un padre nuestro, hasta que menciona la parte, y de los que en ti ya no creemos. A partir de ahí tenemos una cruda crítica hacia Dios, por no haber hecho nada con respecto a lo que está pasando en el mundo entero, en especial por la maldad que está consumiendo, preguntándose cuál es el reino de Dios, mientras le dice que nuestro reino es donde vivimos y ha sido consumido por las malicias y desgracias que se vive día a día. Esta persona le pide a Dios que baje de los cielos para que atienda y vea por sí mismo lo que la gente está haciendo al planeta y entre ellos mismos, es decir, todo lo que ha acontecido en los últimos años, agregando también que está tentado en crear un Dios justo que esté junto a la humanidad, asimismo que sea omnipresente y que sea alguien en el que los humanos, sin excepción de raza o género, puedan recurrir sin ser juzgados. Y todo esto termina con el personaje preguntándole a Dios, Padre nuestro, de todos nosotros, ¿por qué nos has olvidado? Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado, ¿por qué nos has abandonado? Sin duda, la cantata del diablo es todo lo que Mago de Dios siempre ha representado desde sus inicios. Ya tuvimos un primer acercamiento en Gesunde Chamberí, sin embargo, aquí tenemos una crítica más profunda y más realista, tomando en cuenta que la trilogía Gaia inicia con la conquista española, pasando por la segunda parte donde las letras y la composición es más elaborada y más oscura tal como lo dice Chus en el DVD de Gaia 2. El usar el concepto de la Inquisición y todo lo que hicieron en nombre de Dios queda plasmado de forma excelente, no solo en las canciones, sino en la historia que hay detrás de cada una de ellas. El juntar a José, Leo y Víctor en esta canción le da más peso y sentimentalismo, sobre todo los corales en latín que le dan un aire más épico y poderoso. El folk queda de lado dándole más importancia a un sonido más gótico y sinfónico, lo cual hace que se sienta un Mago de Dios más maduro a nivel de producción, en especial por el agregado del antes mencionado Jorge Salán, quien le da más rapidez a las guitarras, sin menosprezar a Carlitos y Frank, que ambos también tienen sus momentos respectivos en la canción. Moja, Fernando y Kiski hacen un buen trabajo encargándose de darle ese ambiente y tonalidad oscura que el tema requería, y claro, tampoco hay que menospreciar a Peri, quien se incorporó como el nuevo bajista de Mago luego de la salida de Salva y Sergio Martínez respectivamente. La historia de Azaz y su trágico final por defender sus creencias refleja muy bien lo que Chus planteó en el primer Gaia, el cual era de que no estaban orgullosos por lo que los españoles les hicieron a los indígenas nativos durante la época de la conquista, y aún más la crueldad con la que trataba la iglesia católica a quienes pensaban diferente a ellos, recurrían a torturas e incluso la muerte para supuestamente salvar sus almas. La cantata del diablo es una canción con un trasfondo bastante profundo hacia las malicias que la iglesia católica cometió en su pasado, por ende no la vuelve tan santa como ellos mismos se dice. El hecho de matar a alguien a quien piensa diferente, imponer tus ideas como la única verdad absoluta, pensar que la hoguera es la purificación del alma, entre otras cosas, te hace pensar lo que el ser humano hacía para justificar sus barbarias en nombre de Dios, y por qué muchas personas dejan de creer en Él, debido a todos los males que la humanidad ha cometido en los últimos años, y llegan a pensar que a Dios no le importa. Y ahí hay el salmo de los desheredados, que es un reclamo a aquella gente que ha sido abandonada, con la esperanza de que todo esto cambie. Y bueno amigos, así termina el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle like, comentar y suscribirse al canal, que eso me ayudaría muchísimo. También les invito a que me sigan en mi página de Facebook, donde se hubiera material relacionado a Mago de Oz. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, adiós.